13 de abril, banda ALB, el primer aniversario. Primer aniversario va a haber, va a haber perreo, va a haber taquitos, va a haber chelas y Lalo se va en cuela. Todo se vende por separado, 199 baros, baratito, y vamos a regalar una chela para que ustedes vayan a cotorrear. Grupo en vivo, vamos a cotorrear, va a ser chido, va a ser una pedota chida el primer aniversario de ALB. ¿Dónde va a ser, Cheperrito? Ahí nos vemos en Ignacio Allende, número 4, muy cerca de Metro Allende. No hay pretexto, a las 3 de la tarde. Los boletos se venden en las redes sociales de ALB. Cámara, ahí se ven. Cámara. ¿Qué pasa muchachas y muchachos? Bienvenidos a un episodio de ALB. Los Ángeles, California. ¡Ay, es fuerte, hermanos, un pasado de la gracia! ¡Cosadena, California! Aquí estamos en la última noche de nuestra gira por California, mi querido Lalo. Es correcto. Lo mejor de todo esto fue que la señora del tifónate estaba aplaudiendo como si estuvieras bailando el ratón. Un maquero de, ¡eh, eh, 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 eh. Sí, no, pues es que, mira, por lo menos nos siguieron a corriente porque luego ya ves que se sacan manos y dicen, ¿qué está haciendo el señor? Pues es que ya saben que te fumas, que fumas mariana y dicen, este güey anda al pasto. No, ¿cuál fumas mariana? Ay, gente, ¿ustedes creen que esos ojitos de borreguito son porque hace frío aquí en Pasadena, ¿no? Aquí es legal también, ¿no? ¿En todos los lados? ¿Quién trae? ¿Quién va a sacar? Allá atrás, ¿ustedes van a sacar? ¿Se ve que ya fumaron también desde hace rato? Ese güey estaba derritiendo en la silla hace rato. Oye, yo sí tengo ahí una duda. Cuando es legal, realmente puede, o sea, ¿cuántas veces al día fuman? Todo el día. ¿Todo el día? Chido, chamarro, aunque sea ilegal. Bueno, cuando es legal también todo el perro día, ¿estás? Tanto como se pueda. ¿Cuál es la peor p***a? La que no hay, ¿ya ves? ¿Y cuál es la mejor p***a? La que existe. La gratis. La gratis, sí. La gratis, chaparrito. Oye, estamos aquí en Pasadena, California, estamos muy contentos. ¿Sabes por qué, chaparro? Porque el día de hoy hay un multifacético público en Pasadena donde hay gente de Guerrero, de Pachuca, de Veracruz, de Tijuana, gente del Estado de México, de la Ciudad de México. O sea, bien variadito. De todos lados. Yo al principio pensé que estaba lleno, pero no eran mis canales de allá atrás, que eran nomás como cuatro. Sí, son como los vegan fashion, ¿no? De aquí en Pasadena. Los vegan fashion de Pasadena, allá están. ¡Pues salemos canales! Sí, es como de, ¡ay, va a ser un reto aleminero! ¿Qué está pasando aquí? Pero es que normalmente sí hay gente, pues, grande aquí en California, ¿no? Sí, ¿no? Como que en Estados Unidos, sí, la gente es grande. Sí. Las tallas XXXXL se metaron aquí. ¿Tú qué talla de chaparrito aquí en Estados Unidos? ¿Alguien sabe más o menos para ese tamaño? Es como, ¿dónde encuentra su ropa? Chihuahueño. Baby crazy. En el área de niños, ¿ves? Sí hay, sí hay para el chaparrón en el área de niños. Sí hay para el área de chamacos de abogados. ¡Ah, me lo chico! Pero como es de guerrero, al rato va a salir así. ¡Ora, yo te llamo a ti, perra! No, sí está cañón, porque justo eso veníamos hablando en el camino, ¿no, chaparrito? De que uno siempre, como que, dependiendo en cuál es tu punto geográfico, le tiras tierra o le tiras bullying a un estado en particular. Es cagado, ¿no? Porque como que sí existe este beef, esta... Rivalidad. Rivalidad entre estados, ¿no? O sea, que dicen, ¡ay, sí, nosotros somos de aquí y nos cagan estos güeyes de acá! Los de Mérida, por ejemplo, con Campeche. Así es, nadie aquí es de... Como que no hay mucho yucateco, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta? Aquí no hay yucateco, ¿verdad? Como que desaparecen igual que los mayas, ¿no? Como que es... Se aparecen en sueños, en forma de alushes, o esos güeyes como que... Como que compras cochinita y de pronto el señor... Todos están vendiendo artesanías, güey. ¿Ah, sí? A esos se dedican los mayas, sí, actualmente. Al chichar. O sea, nos encontramos a todos, hijos de su... Ahí estaba, güey. ¿Quién perdió una artesanía? Son como cinco y a partir de ahí les da copy paste, así, a todos los... Los mayas... ¿Qué estás diciendo? ¿Que todos se parecen? Que se parecen a un güey. ¿Sí? ¿Es lo que estás diciendo? Estoy diciendo que no solo los de... Que siento que no solo los de Monterrey, cojitos, rimos. ¡Ay, chaparrón! Oigan, porque lo que sí vivimos también es que... Como que normalmente la clásica mesera latina, hija de mexicanos, como que es lo mismo siempre, güey. No importa dónde parecen. ¿Cómo son esas figuras, chaparrón? Sí, es así como pelo negro largo, como caderoncita, ¿no? Ahí como que se ve que te pueden dar tus... Si es necesario, ¿no? Dice, a ver, si me puedo apagar a mi papá alcohólico, ¿crees que no te voy a poder apagar a ti? Es correcto. ¿No? Como con uña fuerte, así, que comió gelatina desde morra. Y a esa le dan copy paste. ¡Ándale, vámonos! En todos los bares de todo Estados Unidos que atienden... Bares, diners y todo, es como lo mismo, ¿no? Sí. Pero bueno, a ver, tú eres de Iztapalapa. ¿Contra quién le tiras bullying? A los de Iztacalco. ¿A los de Iztacalco? ¿En serio? A su madre los de Iztacalco. ¿Por qué? Pues, qué miedo. ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo que él de Iztapalapa le tiene miedo a los de Iztacalco? Me da miedo a mí. Estás loco tú, güey, ¿no? Bueno, a los cul... Esa, esos güeyes están... Ahí dicen, no, ya cuando ya cruzas Paranesa, sí, que... Qué miedo, güey. Madre, güey. No, es tan mal olor de nacimiento. Les huelan las patas bien, no. Esos güeyes, yo creo que estos... Comida de carbohidratos, carne de... Güeyes, pues luego, por eso hace mi vida, no. Pinche asco. Guácala. Oye, tranquilo, si yo nomás sigues contra quien tenías tiempo. Ah, güeyes, pues, para que veas, güey, me lo saqué del pecho, hijo de tu... Nada. Pinche asco que me das guácala. Nada más te veo y me vomito, güey. Chido, me das asco, güey. Me cago encima de ti. Güey, güey. Cuando hablas en las flores, hijo de tu... Levanta los brazos y nos lloran los ojos. Tu... No lo huelen al bordo de Xochía, calcón. De tantas combis a las que te subiste, hijo de tu... Güeyes, güey. Guácala con mesa. Oye, qué violento eres, chaparro, ¿eh? Qué violento eres. ¿Los de mesa con quién tienen beef? Los de mesa normalmente siempre somos contra los de Chimalhuacán, neta. Los de Chimalhuacán. ¿Los de Chimalhuacán? Sí, Chimalhuacán, Iztapalucas, San Vicente Chicoloapan. Son como esos, güeyes. Iztapalucas, güey. Sí, ese como que uno siempre voltea para abajo y dice, ese güey está más jodido que yo, a ese güey voy a ch... ¿No? O sea, sí me queda una duda, por ejemplo, los de Oaxaca. ¿Quién ven, güey? Es como de... O sea, esos güeyes se vuelan internacionales, dicen, ah, Venezuela, ¿eh? Ah, güey, Venezuela que... Nosotros sí comemos. Los de Chiapas, ¿no? ¿No será con los de Chiapas? No sé, güey, no sé. Sí, es como los de Chiapas, según yo, normalmente... Oaxaca contra Chiapas. Y Chiapas contra Oaxaca, ¿no? O sea, dicen, ah, están con los caminellos. Sí. ¿Tú eres de Oaxaca, güey? ¿Tus papás? ¿Tus papás son de Oaxaca? Márcale, güey, márcale a tu mamá y dele así. ¿Qué pasa? ¿A quién le odias? ¿Mamá? ¿A quién odias? Y te dice, a ti. Odio que no había... Hace 20 años. Odio a los legisladores que no me dejaron... Oye, pero, por ejemplo, sí me queda la duda, por ejemplo, tenemos gente de aquí de Guerrero. Mi carnal de Guerrero, ¿ustedes a quién le tiran tirria, güey? Ah, pues, a los de Michoacán. ¡Ahí! Qué mal, espérate, espérate. Casualmente tenemos a uno de Michoacán. ¿Qué te parece que pase? ¿A dónde Michoacán? A ver, que pase uno de Michoacán y uno de Guerrero. Véngase. Mira, yo vamos a poner postura de Chaparrito Salazar. Yo voy a ir con Michoacán. Pase para acá, pase para acá. Acá recórrate una, recórrate una. Vamos a poner postura de Chaparrito. ¿Tú quién crees que de Michoacán o Guerrero sea más chingón? A ver, vámonos por partes, vámonos por partes. Primero, la cosa con Michoacán es que tiene carnitas. A ver, tú apoyas a Guerrero, güey, no mames. Guerrero tiene, ahora verás, tiene un pueblo donde hace machete, papá. ¿Cómo quieres hacer carnitas si no tienes con qué cortar? Punto para Guerrero. A ver, mira, yo te lo voy a decir así fácil. En Michoacán tenemos la mejor celebración de Día de Muertos, güey. Una, la de Janitzio, la de Pátzcuaro. Es más, Pitcher inspiró Disney en hacer una película no más pensada en Michoacán. 2-0 Michoacán, güey. ¿A qué fue 2-0? ¿No más? Acapulco fue la ciudad turística más chingona, la primera ciudad turística más chingona que llamaban los gringos, papá. ¿Qué va a haber en los años, desde los 50? De haber nacido, mamón. ¿Qué? De haber destruido. Luis Legal tenía una casa en... ¡Andrés García! Espérate, espérate. Ahí está, ahí está. Ahí te va. Chécate quién tiene, no una casa, un perro hotel en Morelia, Michoacán. A ver, Marpa Antonio Salís y el Buki. ¿Por qué es de ahí? ¿Por qué es de ahí? Nosotros no entendíamos a José Sebastián. Allá Sebastián. ¿Cómo que no se puede hacer nada más? No se va a la garrapa, chetá, no se cae. O sea, a la copa de la garrapa, chetá, no se cae. ¡Guerrero! ¡Era la violencia, guerrero! Espérate, a ver, vale. ¿Ustedes, Michoacán, tenemos a quién? Marpa Antonio. Marpa Antonio Muñiz, el Buki. Es más, es el Sol. ¡El Buki! ¡Oh, Solís! ¡El Buki! ¡Vean, ahí no me quiere mandar! ¡Encítame! ¡No me cotigo, güey! ¡No me cotigo, cabrón! ¡No me! Ya, los de Michoacán están bien sordos. ¡Justo para guerreros! ¡Justo para guerreros, güey! A ver, mira, nosotros tenemos al Buki. Y los Bukis, hoy por hoy, es el primer, la banda mexicana, bueno, latinoamericana, tener residencia en Las Vegas, papá. ¡No mames! ¡Así te lo pongo! ¿A quién? ¿Qué otro famoso es de Michoacán? Ah, Juan Camilo. ¡Ay, Juan Camilo! ¡Es de Michoacán, güey! ¡Es de Michoacán, pentejo! ¡Qué guerra! ¿Quién más, padre? ¡No me hagan el cúo! ¡Ay! ¡No se fue como ya, pa! ¡Ve, la muestra, que los de Michoacán son cúanas! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Ay, Dios, Guerrero, oye, güey! Ok, ok, ok. A ver, Agustín Lara escribió la canción de... Acuérdate de Acapulco de aquellas noches... Nadie conoce a... Agustín Lara, güey. ¿Los Jones es el Guerrero también? ¡Ah, ya está inventado este! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Peso Pluma es de Michoacán, güey! ¡Ah, sí! Pues Guerrero tenía unas patillotas, güey. ¡Ah, sí! Este... Demel Trump es de Michoacán, puto. ¡Ah, ¿verdad? ¡Eh! ¡Ay, cómo sabes, es tu tú! ¡La va a Acapulco, cabrón! ¡Tómala! ¡Ya risa la canción! ¡Ah, sí! ¡Esta es esta chelada! ¡Esta es esta chelada! Aparte, Guerrero se le veía cabrón. ¡Ah, los guerreros, güey! ¡Pero bueno! ¡Güey, cabrón es Michoacán, hijo del cocho! ¡Ah! ¡Los dos, los dos, los dos! ¡Los dos, los cochos del guerrero! ¡Tómala, hijo del cocho! A ver, ahí te va, vamos con... ¡Comida! ¡Comida! ¡Comidas más famosas de Michoacán! ¡Las carnetas! ¡De Guerrero! ¡Los dos, los cocho! ¡Te vas ganando, güey! ¡Sí! ¡Por las carnetas es más, más internacional! ¡Sí! ¡Ah, qué hubo! ¡¿Quién ganó, banda?! ¡El Michoacán! ¡El Michoacán! ¡El aguacate, padre! ¡El aguacate es de Michoacán! ¡Sí, güey, de guapa! ¡El limón, güey! ¡Así! ¡El temprano! ¡El candrilo, güey! ¡De nada más ganarle! ¡No violarlo, güey! ¡Tranquilo! ¡O sea! ¡No, no! ¡Pero que la gente se bajó, güey! ¡Yo creo que te voy a defender a Michoacán, mamá! ¡A lo más porque tú te lo sentaste, güey! ¡Bueno! ¡Que la gente diga! ¡¿Quién ganó, banda?! ¡Micho! ¡Micho, papá! ¡Qué un aplauso! ¡No, chéron! ¡Qué un aplauso! ¡La huevo ahorita con la chinga! ¡Eso perdió la parte de gorrón, madre! ¡Chingón! ¡Chingón, ganarles, cuídense! Mira, chaparro, me gustó este enfrentamiento que claramente se lo chingó Michoacán. Aunque, Guerrero, pues fíjate que es un pueblo que necesita difusión, chaparro. Es un pueblo que tuvo mucha difusión y entonces esa mucha difusión hizo que desvergaran todo el pueblo y ahora todavía necesita difusión. ¡Ay, aparte luego les cayó un huracán haciendo tanto de la león, madre! ¿Cuánto apoyaste tú a...? No se ha alcanzado de valer, madre, ¿verdad, Guerrero? O sea... ¡La cabrón! Sí, pobre, me está ahí nomás. ¡Hay que seguir depositando, ¿no, Guerrero? Sí, ¿cuánto has depositado todo más? Yo... Mira, ¿qué te parece? Mira, tenemos a leer aquí de Pachuca. ¡Pachuca! ¡Vete a mi canal! ¡Vete a Pachuca, ven! ¡Vete a Pachuca! ¡Sacas así de la universidad! No, porque vamos a confrontar... ¿Dónde está mi canal? ¡Morelos, padre! ¡Pachuca! ¡Vete a mi canal! ¿Tú a quién apoyas? Te voy a dar la oportunidad de que tú en el caso. ¿Dónde se van a vender Morelos contra Pachuca? ¡A ver a Morelos! ¡A Morelos! ¡No, está mal! ¡La tenemos bien fácil, güey! ¡La tenemos facilita, padre! ¿Ya ves? ¡Esta nos chichamos! ¡A ver! ¿Quién va a decir? ¿Quieres que me hice yo? ¡Sí! ¡Vale! En realidad todo el estado de Pachuca es un estado con siete regiones gastronómicas y para empezar tiene el monumental reloj en su capital, Pachuca y Marcos. ¡Oye, chapana, tu Dios, fruto! ¡Ripo pa' todo, güey! ¡O sea! ¡Espérate! ¡Morelos es uno de los considerados tres tesoros naturales! ¡Morelos tiene florna vaca! ¡Tiene tequesitengo! ¡Tiene... ¿Qué más, güey? ¡Las estacas! ¡Las estacas! ¿Qué más dices, güey? ¡Este perfecto! ¡Huastepé! ¡Huastepé! ¡El rollo! ¡El rollo! ¡Tepoztlán! 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 ¡Dupete, Jotuque! ¡Ya te dije, varias tienen... ¡No, güey! ¿Tienes la pera para llegar? ¡A ver! ¡Aquí te va! ¡Dile nada más! ¡Comidas internacionales de Pachuca! ¡Los pastes! ¡Pastes, güey! ¿Qué hubo? ¡Comidas nacionales, internacionales, Walter Morelos! ¡Taco acorazado! ¡Taco acorazado! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Dile que esto! ¡No! ¡A ver! ¡Dile que esto! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Yo no lo voy a bajar a su nivel para contestarle como esto! ¡Pero contústame tú a mí! ¡Tomo un burrito, pero con todo el día de mí! ¿Ya ves? ¡Así es! ¡No mames! ¡Es un pinte taco de guisado, güey! ¡Esa pero! ¡Pero chingó! ¡Fíjate nada más! ¡La espalada es un taco de guisado, pero con espalada! ¡Espas de pendejo! ¡Esa madre! ¡Esa es una espalada! ¡Fíjate! ¡Ahí te vas! ¡Es una espalada con otro nombre, mamá! ¡Dime lugares turísticos de Pachuca! ¡La universidad del fútbol! ¡El museo del fútbol! ¡Oye esa mamada! ¡Registrado a nivel internacional! ¡A ver! ¿Qué prefieren? ¿Se van a ir de vacaciones? ¿Se van a ir a un lugar así calentito, rico, con laguito, así chingón, para que coman a gusto? ¡O versus mamada! ¡De los tuzos! ¡Un lugar difícil de igualar son las grutas de Turantongo en el estado de Hidalgo! ¡Qué hubo! ¡Maravilla natural! ¡Maravilla natural! ¡Eso ya no es Pachuca! ¡Los 10, güey! ¡Es el estado de Hidalgo! ¡Para empezar este güey lo acabó! ¡Ah, sí, la estoy cagando! ¡No es el estado de Pachuca, es el estado de Hidalgo! ¡Ya ves, también estás perdiendo! ¡Está aprendiendo! ¡Me lo pago a ayudar! ¡Más de lo que conste! ¡Antes el secretario de Gobernación! ¡Que da fe y legalidad! ¡De que este concurso! ¡En esos momentos me cambio de equipo a Morelos! ¡No me puedo! ¡Órale, güey! ¡Órale! A ver, pues, Morelos tenía un pañacate bien chingón y nada estaba todo pelón, ¿eh? ¡Tómala! ¡Punto para Morelos! En el estado de Hidalgo, en el municipio de... ¡No, ya mamaste! ¡Morena! ¡El arroz Morelos es el más chingón, güey! No, en ningún estado nombran a su transporte como en Pachuca, orgullosamente, el Tuso Bus. En Morelos, 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 es el doble del tamaño territorial que en Morelos. ¡Morelos tiene de gobernador a un futbolista bien chingón, ¿eh? ¡Más chingón! ¡Más chingón! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Un pinche... o así modo... ¡Vicis, Morelos! ¡Jajajaja! 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 Yo creo que ya te chingamos, güey. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! En el estado de Hidalgo está Tula, en lugar de los gigantes, que es una representación histórica, también prehispánica de México. ¡Jajaja! En Hidalgo está Tula, pero aquí está Tuleño. ¡Jajajaja! ¡Que diga la gente! ¡Que diga la gente quién ganó! ¡Hidalgo Morelos! ¡Morelos! 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 ¡Está parejón, eh! ¡Guerrero! ¡Guerrero nada más porque también! ¡Este güey que lo está en Morel! ¡Guerrero! ¡Guerrero! ¡Tú, Guerrero! ¡Ya perdiste, güey! Un último argumento, di algo. No... Visita en Tepoztlán. ¡Visita en Tepoztlán! Es que este güey tiene cara como que te le de las manos, no güey. Por 10 dólares Te echa mal Velo, güey, vélo Sí, te lees las manos, güey Sí, no, amigo, pues Muchas gracias, la verdad es que sí se antojó Visitar Hidalgo, pero Yo creo que en esos momentos Hoy salió un empate Un empate, un empate, muy bien Empate, empate Gracias, amigos Amigos de Hidalgo Y Morelos Váyanse para sus Respectivas sillas Sí, el chaparrito, fíjate que Ese estuvo bueno, eh, Morelos contra Se me tocó un pastel, la neta están ricos los pastos Sí, güey, está chido El minero, la neta sí está bien rico El pastel de mole, a mí me gusta ¿El de mole? El de mole, me gusta ¿Cuál te gusta a ti, mi carnal? Arroz con leche Arroz con leche, ah, mira De ahí su problema De ahí su problema Su problemita con los Ya sabes Con sus gobernadores Oye, otra cosa ¿Cuál es el estado? ¿Para ti cuál es el estado más chingón de México, güey? A ver ¿El estado más chingón? No, pues, Ciudad de México ¿Sí? ¿Crees que el estado más chingón de la Ciudad de México? ¡Ciudad de México! ¡Fordelín! Papito, pues ahí está Es que, la neta, voy a decir una cosa Yo creo que te hace falta Conocer más Baja California Y Tijuana, güey Te hace falta ver más Bax La neta, Tijuana es una de las ciudades Más chingonas ¿Están viendo Tijuana? Es más, ¿qué te parece un Ciudad de México contra Tijuana? Ciudad de México No, vente, vengase a la Tijuana, vengase Yo voy a estar con Tijuana A ver, tú agarra a la de Ciudad de México A ver, ¿quién pasa a representar Ciudad de México? Pase Ciudad de México Morras, morras, morras Morras, una morra Duela de morras Duelo de morras Duelo de morras Duelo de México Vente, vente Este la tenemos facilito, eh Facilito la tenemos Tú a quién vas a apoyarte, digo No creemos, ¿verdad que no? Queremos ver Queremos ver qué tiene Tijuana Contra Ciudad de México ¿Cómo se llaman? Primero, ¿cómo tenemos tu amiga? Araceli 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 Etna Ahí va ganando No, ninguna Por nombre ninguna Pero por estado Etna no da Araceli, ¿sí te gusta mucho tu nombre? Sí, ¿te gusta? Es como Araceli Arámula Araceli Arámula se cogió a Luis Miguel El punto para mi Para mi Para mi Para mi Para mi Conocida de todo el mundo ¿A quién se cogió? ¿Qué es la trabajo? Al profesor El principal esquina A un director de escuela pública Contra Luis Miguel No mames Bueno No hay pocas Araceli ¿Qué nombres hay muy famosos aquí? ¿O los más comunes? ¿Qué? Jennifer Hay muchas Jennifer Hay muchas Tiffany Stephanie Tiffany Mucha Tiffany Te la mencioné dos veces Yo pensé que ibas a decir María También Mucha María Mucha No sé Hay mucha María Pero no sacan ¿Qué pedo? Pérate Sáquenla Bueno Venga Ese primer Este Pues argumento Sobre ¿Qué ciudad Es más chingona? ¿Ciudad de México O Tijuana Baja California Ciudad de México Es una de las Principales Metrópolis Del mundo Donde se conjugan Pues ¿Qué te digo? O sea Es un lugar multicultural Donde Cabe Pinche Todo Tijuana Es la frontera Más transitada Del mundo ¿Qué hongo perro? Ciudad de México Es la ciudad Que todo mundo Se quiere ir a vivir Pero es la capital Tijuana No es capital Ah Punto para Ciudad de México Y aún así está arriba Y aún así está arriba Nada más en el mapamundi Tijuana Tijuana está arriba De México A ver Dime que no ¿Eh? 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 Tijuana Tiene los tacos El pastor Los mejores Tijuana tiene los mejores tacos De todo México ¿Tacos de asada? Adobada Los tacos de asada Y Tijuana le pone Guacamole al taco En todo caso Hasta Sonora Tiene mejores tacos Que Tijuana No ¿Sabes por qué no? Porque En Tijuana Compran la carne De Sonora ¿Qué hubo? Claro que no en Sonora En Tijuana En Tijuana Compran la carne De Sonora Pero son los mejores tacos ¿En Tijuana? Ya hay puros datos Ah sí Pues en México Compran ¿Dónde compran la carne? Compran tacos De todo el mundo A ver Personajes históricos De la Ciudad de México Que responda Araceli Cortemos Blanco Díjate Araceli ¿No escuchaste? Cortemos Blanco Personaje histórico Ni siquiera es histórico Pendejo Sí es ¿Hizo historia En el mundial? Sí Sí hizo historia La verdad Se cogió a Galilea Montijo No A ver Personaje histórico De Tijuana Fue en el rock nacional Javier Batis ¿Eh? A ver Alex Loran ¡Pum! Más famoso Se cogió a Galilea ¿Sí? A ver Ya Ahí se la acabó de grabar Dijo Ah no Si está chido Alex Loran Bueno Espérate 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 A ver Personaje histórico De Tijuana Ah sí Este Bueno Tijuana tiene el Hong Kong Ya Les tengo que olvidar Bueno Pero ¿Me permites? ¿Dónde grabó? Grabió ¿Dónde Grabó Juan Gabriel Su histórico Concierto En el palacio ¿De dónde? ¿Que está en dónde? Chingaron A su madre ¿Dónde tenían su casa Con Gabriel En Tijuana Y en playas de Tijuana? Ah bueno Si también tenía Una ciudad Juárez Bueno Tijuana tiene playa Tijuana tiene playa Sí es cierto Ciudad de México Tenían las playas De Marcelo Ebrard Ahí te va Tijuana Tijuana tiene el donkey show Ándale Tijuana hay donkey show ¿Alguna vez lo viste? No Sí Si hubiera salido El donkey Ciudad de México Tiene la arena Ciudad de México Que ahí se podría hacer un donkey show Tijuana tiene No me siento orgullosa de eso Pero tiene El toreo Pegado a la playa Que nada más existen dos en el mundo Que hubo perro Además En Tijuana En Tijuana Hay carrera de perros Y la gente apuesta Y la gente apuesta Para ver a perros correr En Ciudad Ciudad de México Se los comen Tenemos las guajolotas En Ciudad de México Hacemos torta de tamal El moco En Tijuana se inventó La ensalada sisa ¿Qué hubo? En Tijuana Sí En la calle Revolución En Tijuana Mataron a Colosio En Tijuana Mataron a Colosio Ganó México En Ciudad de México Vivía el que mandó Matar a Colosio Volvimos a ganar Perros Espérate En Tijuana En Tijuana En Tijuana Tenemos al grupo musical Los Tucanes Tijuana Tijuana Los Tucanes De Tijuana A ver Dime Bandas que tengan En su mismo nombre La ciudad de origen ¿La qué? Su ciudad de origen Los Tucanes De Tijuana Los Ángeles de Tijuana Los Ángeles de Tijuana Son de Iztapalapa Pero no dicen Pero 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 sí lo dicen En su canción En Iztapalacra Le dicen No Siempre lo dicen En sus canciones O sea Sí lo mencionan No están en el nombre Pero siempre representan Son Son de Ciudad de México Los Ángeles de Tijuana Es de México Mamón Hasta su nombre Lo dice El trono Manda Ciudad de México Así Banda de guerra Ciudad de México Ahí te va Tijuana Baja California Ah ya sé Hay Ahí se Hay mucho vino En todo su estado Sí Sí Y tenemos La El corredor Bajamex Que es de Tijuana A Ensenada En Ciudad de México Asesinaron A Paco Stanley A Paco Stanley Toma En Tijuana Se grabó Titanic Así es cierto En Ciudad de México Se grabó Ciudad del Fuego En Ciudad de México En Ciudad de México Se grabó Amarte duele En Tijuana Si dejamos hablar A las mujeres En la Ciudad de México Tenemos ¿Cómo se llama? A Diego Luna ¿Cómo se llama el otro? Gal García Gal García Pero no viven ahí Sí Muy buena Qué lugar importante Este pito Pero muy chiquito Y culero Pero A cada rato Estás ahí metido Sí me chingó Vale ver Bueno gente ¿Por quién vota? ¿Tijuana O Ciudad de México? Un aplauso Para los No un aplauso Para los La verdad Son dos ciudades Donde yo te puedo confirmar Que se comen Los mejores tacos De todo Eso sí Eso es una Es definitivo Así que Tijuana Y Ciudad de México Quedaron en un gran empate Un aplauso Por favor Muy bien Lo cual Lo cual nos Sigue diciendo Chaparro Que al único Que se han cogido Es a Guerrero O sea Guerrero Si no hubo Ni cómo ayudarle Tenemos ciudades Muy chingones Y Guerrero Siempre ha quedado atrás Es que Sí La verdad Tengo que decir Que sí A Guerrero Lo jodió Que Acapulco Fuera el principal Destino turístico Yo creo que A Guerrero Lo jodió Que fuera ese cabrón Su representante Está el pozole Está el pozole Güey Pozole 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 blanco El pozole No lo sacaste No te pases De bien El pozole La quebrada La quebrada No güey Si valió madre El pinche representante De cabrón Ya güey No si valiste Madre Yo creo que sí Es que Mira Yo si te puedo decir Chaparro Que Ya chicas a tu madre Güey Se ven a la esquina Yo no sabía Que el pozole Era de guerrero Que se venga un tiro Cántasela No Pues sabes que Le voy a dar chance Yo lo que sí Creo que Y Es una parte Infundamental De todos ustedes Están aquí El hecho de que Al Chile Miren Si hay muchos países Ajá Y lo respetamos Pero como México Ninguno Eso sí La neta Todos los estados De la Francia Nuestra comida Nuestras tradiciones Al Chile Están chidas Habrá mejores Sí Pero la neta A nosotros Están chingonas Güey Pues no sé Si haya mejores Pero En cuanto a lugares Que visitar Comida Que consumir Y demás Sí México Son pocos países Que Lo igualan Por lo menos Sí Sí O sea Un respeto A todo el mundo Pero Si tenemos La neta Un país muy cabrón Güey La verdad Si medio país De Estados Unidos Era de México Güey Sí Y ya lo estamos Recuperando Poco a poco O sea Ya California Ya prácticamente Son puros Es que por eso Engordan un chingo Aquí güey Para caber más Se vaya haciendo Los gringos Tampoco son así Que tú digas Delgados No son güey Es como que Hay dos tipos De gringos Como el atlético Universitario Y el pinche Y el gordo Tirado a la mierda Son dos El que va a diario A tragar al aico ¿Qué opinas tú Del aico Chaparri Está chido ¿Les gusta el aico? ¿No? Uy pues que mamones ¿Qué desayunan aquí? ¿Cuál es el lugar Para desayunar así Chingón de Los Ángeles? El pantry ¿El cuál? La barbacoa Eso La barbacoa ¿Qué se hace barbacoa aquí? ¿Los Ángeles? ¿Chingona? Una barbacoa chida Ay Un día sacaron Un reportaje De una señora ¿No? Que hace barbacoa en hoyo Y toda la cosa Que fue muy famoso Ay Si está chingón Fíjense que sí quiero ir A probar Me interesa lo del hoyo Es una señora De 70 años Ah No me interesa Lo del hoyo Me interesa Todo el mando La barbacoa No Si está Muy cañón Porque Fíjate Por ejemplo Un estado muy Pues poco valorado Creo yo Es Tamaulipas Tamaulipas Es que También se puso dura La inseguridad Ayer en Tamaulipas ¿No güey? Sí O sea De repente le decían Tamaulipas ¿Así le decía la gente? Sí Mataulipas Mataulipas También Y la dijo la de Tijuana Güey Ve que huevotes Güey O sea Que Tijuana también No es así que tú digas Ay güey La seguridad andando Otro estado también Poco valorado Es Veracruz Veracruz Es que Con Veracruz Tengo sentimientos encontrados ¿Por qué chaval? Recién fui a Jalapa No conocía Jalapa Y se hizo muy bonito Jalapa Pero el puerto de Veracruz Ay siempre 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 Se me chiquita Jolero El puerto Yo no coincido contigo No Dime Un solo puerto De todo el mundo Que por un peso Un cabrón Casi Se quiera suicidar Jalapa A ver Una cosa De las atracciones Que puede haber Otra cosa Es Dime Un puerto del mundo Que a una concha Le pongan frijoles Ah si no Así no me ha tocado Pero es que Güey Siempre tienen Pinche norte En Veracruz Dime Un puerto del mundo Que su parroquia En realidad Sea una cafetería Así de cabrones Son en Veracruz Güey Ah si si Salma Hayek Salma Hayek Dime un puerto En el mundo Donde tenga Una señora De 57 años Que se ve Y ya la viste Si Pero a mejor Defendieron a Veracruz Que a Guerrero Güey No o sea No digo que Todo Guerrero Este feo Pero el puerto Si que pedo Veracruz Güey Nunca 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 está Nunca está Soleadito Pues es que Ahí vivo cabrón Tu viviste en Guerrero Y no lo pudiste defender Te acordaste ahorita Del Pozón Y eso Porque lo bucleaste Y dices A ver No me va a quedar Como pendejo No pero Pues es que A veces uno Se le va el pedo Si uno Mi compadre Guerrero Sigue chupando Güey Para que Sigue chupando Ahorita nos la chingamos ¿Qué? Ahorita Lalo Es más Es más Yo te puedo decir Yo te voy a disparar Una chela Si le agarra Los huevos Al Chaparro Vale Que sea legal Mira Yo gano Tú ganas Él gana Estás sensuado ¿Estás de acuerdo Chuparro? Siento que yo No gano tanto ¿Por qué no güey? Me va a agarrar ¿Ya viste las manos De ese cabrón? Como que siento Que no están hechas Para agarrar Mis huevitos De un señor De 40 años Que ya se hizo La vasectomía Sí tiene manos Como que cosecha Fresas Y no le duelen ¿No güey? Sí no güey Siento que el güey Podría trabajar Así Haciendo vino Con las manos Así es güey Directo Si tienes unas manotas Güey No me cabrón Lástima de pito Pero manotas Mano grande Pito ¿Viste como se te quedó Viendo el paquete Y luego lo voy a Compasarte por acá Y clarito se le nota Cuando haces Este movimiento Lo haces ¿Qué significa eso? Que le vio el pito Alguien A ver Dime a quién Estoy viendo Aguas güey Es chamán Güey Ese güey Pues por eso Le quieres chupar La varita mágica Güey ¿Quieres que te haga Una varita mágica? Ah no ¿Quieres que te pase El huevo Por toda la cara? Para hacer Una varita Mano Sí Sí quitas Así como Cosas ¿A qué te dedicas tú Chamán? Chamán Le dedico a los perros ¿A los perros? ¿O ahora los entrenas Y tú haces el cotón? Al perro A ver Pacho ¿Tú eres el perro Cortito güey? Si los dejan bonitos La verdad Si los dejan bonitos Lo recomiendo ¿A tú pelas Al perro? Ah muy bien Pues ¿Qué perro? No se me ocurrió nada Oye ¿Y mi canal de Pachuca ¿A qué te dedicas? Pachuca Cabrón ¿Él es americano O es mexicano? Eso bien Eso O sea Por eso ya tienes papeles Sí Ah bueno No Es que Hay ser inteligentes Mira Tijuana Mujeres inteligentes Punto ¿Para quién? Para Ciudad de México Pues no queda más Que agradecer a Pasadena Y a los Norcia Por esta gran noche Porque mañana Hay que jarar ¿Y a qué hora se paran Más o menos? A las 5 ¿O quién se para Antes de las 5 de la mañana? 3.15 3.15 de la mañana Del Guerrero Padre ¿El día está allá atrás? A las 3 de la mañana 3 de la mañana Al de Zapalapa A las 6 de la mañana 8 de la mañana A las 4 de la mañana 4 de la mañana ¿No? ¿Está bien lejos De las instancias Tiene que parar Uno temprano Hacer el lonche ¿Quién te hace el lonche A ti y a la serie Tu novio? ¿Qué chingada? ¿Y tú le haces el lonche A tu esposo? ¿No? Mira La mujer empoderada Punto para Ciudad de México ¿La mamá Ama de casa ¿Sí le hace el lonche A su esposo? No Porque trabaja De la casa Él trabaja De la casa ¡Ah! ¿Le tocó? ¡Qué fácil! No Punto para ti ¿Greencast Trabajan en casa No hace lonche No hace para temprano No De huevos El mamá De la lejiche Pero Todo el mundo Hay que Hoy no Hoy no Porque Y bueno Se ver Más temprano Tu bebé ¿No? No Por ver No ¿Cómo va a ser Lo bebé? La chicha La chicha De su bacalúa Pues Antes le daban Pulque ¿No? Ustedes no hubieron Un papá que decía Que diera A su recién nacido Pulque Porque así No Mi papá Ah Papaloso Decían que se durmía el niño No hombre Bien bonito Que se durmía el niño Pero bueno Chaparro Salazar La gente tiene que ir a dormir Sí Las niñas tienen el sueño Y nosotros Tenemos que irnos a fumar La marihuana Que se nos otorga Yo pensé que íbamos a ir a cenar Ah Sí A cenar también Bueno Así que Gracias Pasadena California ¡Suscríbete al canal!